Y a raíz de las inundaciones que afectaron gravemente a la ciudad de San Diego el pasado mes de enero, la organización Together San Diego convocó a diversas reuniones comunitarias para exigir a las autoridades locales y federales tomen acción inmediata y pues apliquen medidas decisivas para prevenir la falta de vivienda entre las familias afectadas en la ciudad. La organización ha sido contundente en que la ciudad, el condado de San Diego y el estado de California deben dar un paso al frente para garantizar que los afectados por las inundaciones no se queden sin un techo, especialmente ahora que los vales para el hospedaje en hoteles que se les habían dado pues están por expirar. Hay una organización llamada SDVOAD y puedes ingresar a un trabajador en su web, que es SDVOAD.org And SDVOAD has started to spin up a warehouse that helps with unmet needs, so they've got things like mattresses and appliances from corporate donations. And so we're working with them to direct people to there. And if you want to come to a meeting, there's a meeting every Monday at 5.30 p.m. at the Jackie Robinson YMCA. And so onrien. Excellent.